Hola Marta. Hola María, buenos días. ¿Y estás aquí en Faena? Ya estamos preparando el salto. Puenting desde el puente de Gascones. Eso es. Que solo de mirar aquí, ¿cuánta altura hay? Pues son 30 metros al suelo en este punto, pero hacemos otras modalidades de salto en este tramo del puente que tienen más altura, son 40. ¿Por qué habéis elegido este puente? Desde luego bonito es. Bonito es. Esa es una de las cosas que más nos interesaba, que fuera un lugar aislado en la naturaleza. Estamos sobre unas vías del tren que están abandonadas, no tienen uso, con lo cual súper seguro. Precioso. Y bueno, el entorno todo te lo dice, es un bosque de roble que cambia con cada estación y hoy nos ha tocado un día de niebla bonito, bonito. Que queda... Que dábamos súper bien para el vídeo. Químico, absoluto. Y entonces veo que tenéis aquí ya puestos... ¿Qué son mosquetones? ¿Qué es esto? Estos son unos anclajes químicos para fijar el salto. Aquí lo que hacemos es una triangulación, que es una cabecera, es un elemento que se usa para hacer instalaciones fijas. Es pasar una cinta que tiene mucha resistencia, esto aguanta a 2.200 kilos y la multiplicamos, su resistencia. Hacemos un anillo triangulado para que sea un anclaje firme y seguro y aquí es donde iría conectada una de las cuerdas de salto. Podría saltar dos elefantes juntos y no saltaría. Y no saltaría, ¿eh? No. Este sería el anclaje del sistema al puente, por así decirlo. Y esto vamos a crear un sistema de bloqueo. Entonces, fijaremos aquí las cuerdas con este sistema doble, cada una a un lado y esto hará que le podamos rapelar con mucha comodidad. Rapelar es... Ir dando cuerda progresivamente hasta que baje poquito a poco y alguien le pueda detener con seguridad. Y esto es, bueno, es una regla matemática. Realmente es un péndulo, pero para el puente en concreto necesitamos un puente que sea más alto que ancho, de tal manera que cuando pasamos la cuerda para montar el péndulo de un lado a otro, cuando la soltamos, nunca den el suelo. 30 metros, es que parece mucho más. Sí, y luego la sensación, claro, cuando te pones al otro lado de la barandilla es brutal, es muy potente, porque realmente vas a saltar. Estás haciendo nudos en el barco, ¿no? Esto es un 8, es un 8, es un nudo que se usa para fijar anclajes de escalada, sobre todo, y bueno, es uno de los más seguros que hay. Marta, ¿y tú desde cuándo llevas haciendo esto? ¿Por qué haces nudos como churros? Sí, ya está. Desde 2012 llevamos haciendo esta actividad en diferentes puentes, antes estábamos en otro. Desde hace 5 o 6 años estábamos en este de Gascones. ¿Y cómo empezaste? Un día me propusieron hacer la actividad y dije, ¿por qué no, no? Vamos a probar cosas nuevas. Y me gustó tanto que terminé trabajando para esa empresa y al poco montamos High Jump y hasta hoy. Bueno, entonces ahora solo nos falta... La saltadora. Yo solo hay dos cosas que no hago, comer, ostras, y tirarme por aquí, no puedo. Esther, saltadora. Hola, buenas. ¿Estás segura, no? Sí. Y tienes ganas. Venga, va. Muchas ganas. ¿Qué tenemos que coger? Pues vamos a coger el arnés integral, que es lo que le pondremos como arnés de seguridad, que le coge todo el cuerpo, y luego como arnés principal, un arnés en cada pierna, de los tobillos. Entonces de aquí irá anclada porque saltará de cabeza. Y casco. Vital. Esther, tercer salto. ¿Qué es lo que te engancha del puenting? Pues mira, yo creo que lo que más me gusta es sentir que parece que te vas a tragar el suelo, pero al final, y por suerte, no lo haces. ¿Te gusta sentir que te vas a matar? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que es esa adicción a sentir la adrenalina. Adrenalina. Me caigo. Bueno, estás lista, ¿no? Estoy lista. Venga, venga. Vas a estar al otro lado de la barandilla, vas a estar ya conectada, y cuando todo esté ok, yo te voy a hacer una cuenta atrás. Voy a decir, tres, dos, uno, Esther. En ese momento tienes que saltar largo hacia adelante. ¿Ves los cables de allí? El salto es como si te quisieras quedar enganchada en ellos. Es sin pensar, tía. Oigas tu nombre, coges y salgas. Vale, vale. Yo estoy contigo. Vale, gira los pies ahí, eso es. ¿Qué tal a ese lado? Estupendo. ¿Sí? ¿Vas a girar hacia allá? Venga, que sí, hazlo. Llevas ya los pies unidos, ¿vale? Están juntos, no los vas a poder separar, entonces mete el talón por detrás. Que si me hacéis toda bola, ¿eh? Hacia el otro lado. Sí, sí, ya, ya, ya sé que tengo que girar para allá, ¿eh? ¡Oh, f***! Venga, ahí, perfecta. F***, quédate, que no me tiro, ¿eh? Que sí, que sí, como no te ibas a tirar, venga. Pasito a paso, Esther. Ya estás. Genial. Mira, Esther. No puedo. No te digas eso porque puede todo el mundo. No mires abajo que no ayuda, Esther. Quiero que mires hacia la niebla, hacia las montañas, ¿vale? Ya estás. Yo te voy a hacer una cuenta atrás y te voy a empujar. Disfruta la caída que lo vas a flipar, ¿vale? Venga, vamos, va por ello. Te cuento. Tres, dos, uno, Esther. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!